Un tema que nos han pedido que hablemos muchísimo es el tema de la celulitis. ¿Cuál es la parte emocional que trae detrás? ¿No? La celulitis habitualmente, y no es casualidad, que se presente más en las mujeres que en los hombres. Y esto es importante aclararlo porque ya de ahí podemos empezar a entender el conflicto que está detrás. Hay que sí definir que la celulitis es la acumulación de tejido adiposo que se da en determinadas zonas del cuerpo. Siempre que hablamos de celulitis vamos a hablar de una desvalorización estética. La mujer, más que el hombre, se preocupa muchísimo por cómo se ve físicamente. Está comprobado que la desvalorización en ciertas partes del cuerpo puede provocar la acumulación de este tejido adiposo en esa área. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que si a mí no me gustan mis pompis como mujer, pues empezaré a acumular grasa ahí, este tejido en exceso. Y eso va a provocar que se marquen estas zonas y aparezca la celulitis. Unas personas tendrán más, otras menos. No son herencia porque eso también hay una falsa creencia de que se heredan y que mamá tuvo muchas celulitis. Y yo también, no, recordemos que sabemos perfectamente que la enfermedad no se hereda. Lo que se hereda son la forma de pensar, los conflictos. Más quizá, si tuviste a tu mamá que tenía mucha celulitis y dijiste, híjole, mi mamá está llena de celulitis, quizá inconscientemente empezaste a preocuparte porque a ti no te apareciera. Una desvalorización estética, sin duda alguna, con probable herencia transgeneracional cuando se existe en la madre o en la abuela y se empieza a tener miedo a tener también esa celulitis. ¿Qué pasa? Empezamos a revisarnos ya la zona o empieza la mujer a revisarse constantemente, a que no le aparezcan. Y en cuanto le aparecen además, empieza a preocuparse en exceso de que no aumente. Y esto, yo lo defino, o lo he podido ir definiendo, porque en la literatura no se habla como tal de eso, pero yo le he llamado a este proceso, un conflicto denominado, bueno, yo así lo titulé, E-S-A-S-I, que he leído continuo, aunque es una abreviación, se pronunciaría, es así. Y este es así, es la abreviación de el estrés del síntoma aumenta el síntoma, o el estrés por el síntoma aumenta el síntoma. Pero esto no solo sucede en la celulitis, sucede a lo que yo he podido comprobar en prácticamente todas las enfermedades. Si yo tengo miedo a tener celulitis y ese miedo me causa la celulitis, cuando tenga celulitis va a hacer que envíe a esa zona donde estoy preocupado más tejido adiposo y esto va a aumentar la propia celulitis. ¿Por qué? Porque yo ya les he dicho, es como la grasa se envía a donde el cerebro interpreta que hay que proteger. Yo puedo tener una obsesión por no gustarme mi cara o una parte de mi cara y voy a estar teniendo grasa en esa parte de mi cara. Y es muy común, la gente que normalmente tiene la cara grasosa o tiene muchas espinillas, es muy común que se sientan desagradables físicamente o feos. Es así, si tú tienes estrés de que te salga celulitis en una parte y te sale, pues evidentemente al verte vas a sentirte desagradable de esa zona y va a aumentar la celulitis. Pero como te digo, sucede en todos los síntomas. Por ejemplo, para mí, para tu servidor, la caída del pelo viene por un estrés de pérdida, normalmente por cosas que representan la autoridad o se activan, o el programante puede estar con la pérdida de la autoridad, que puede ser el padre. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a ver que se cae el pelo? Yo lo explico en este conflicto de E-S-A-S-I, el estrés del síntoma, aumenta el síntoma, que si el estrés de la caída del pelo se desencadena por una pérdida, cuando tú estás viendo que se pierde el pelo, lo que estás aumentando es el sentimiento o la emoción de pérdida y la tristeza por la pérdida. Y esa emoción de pérdida de pelo que aumenta, lo que va a generar es que, si lo vives de manera estresada, se va a caer aún más el cabello. Y eso es casi siempre lo que sucede. Por ejemplo, pongo otro ejemplo, cuando la mujer tiene un tema de desprotección, que está relacionado normalmente con el cáncer de mamá, o más bien sería al revés, el cáncer de mamá está relacionado con la desprotección. Y no es lo mismo, porque no toda la gente que se siente desprotegida genera cáncer de mamá, pero sí todas las personas que tienen cáncer de mamá traen un tema de estrés por desprotección. Entonces, ojo, si yo vivo la desprotección intensamente, ¿cuándo me digan, qué va a pasar cuando me digan que tengo un cáncer de mamá? ¡Wow! Va a explotar la bomba, o se va a multiplicar el efecto, porque automáticamente, basado en mi estructura mental, voy a sentirme más desprotegida por este cáncer que me está invadiendo. Y eso lo que hace es que aumenta, este estrés aumenta y aumenta a sí mismo el síntoma. Entonces, ojo, y esto podemos entenderlo cuando a las personas con cáncer les hacen biopsia y que dicen que la biopsia hace que se expanda el tumor. La realidad es que no es tanto la biopsia, sino la noticia de la confirmación de que tienen cáncer. Y cuando les confirman, lo que hacen, y yo he podido descubrir que así, como te digo, lo definí, o ese es el nombre que yo le puse a este conflicto, conflicto es así, que de hecho haré alguna cápsula por ahí, si no es que creo que ya mencioné en alguna algo, este conflicto es así, el estrés del síntoma aumenta el síntoma, prácticamente hace que el tumor aumente. ¿Por qué? Porque está afectando básicamente mi estructura mental, porque casi todo en la vida lo veo de la misma manera. Por ejemplo, si tengo un tema de desprotección, voy a estar muy preocupado por no sentirme desprotegido. Si tengo un tema de traición, voy a estar viendo que no me traicionen, y cualquier cosa voy a estar pensando que me están traicionando, porque traigo un trauma, por llamarlo de alguna manera, en esos términos, un trauma de antaño. Sabemos que Hammer no hablaba de la vida o la condición de vida, hablaba de las enfermedades y la alteración en cuanto a los temas biológicos, también la alteración del comportamiento. Pero ojo, nosotros estamos muy clavados en biodesprogramación en la parte de las vivencias. Por eso es que hemos determinado que la biodesprogramación es de los síntomas y las vivencias. ¿Por qué? Porque también las vivencias se desprograman. Porque hemos podido darnos cuenta que basado en tu estructura mental, vas a estar obviamente co-creando tu realidad, lo dice el coaching ontológico, y vas a estar creando tu propia realidad. Y esto puede ocasionar que vivas cosas de manera repetida intensamente, y en estas repeticiones aparezcan los síntomas. Bien, espero que te haya gustado esta información de la celulitis. Y bueno, pues comparte, ayúdanos a difundir esta información. No tiene costos, es gratuita. Y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, te invito a que seas feliz, a eso venimos, no se te olviden. Te invito a fluir para no sufrir. Y bueno, también te invito a que mires, escuches esta información con amor y sin apego al resultado. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.